al menor de estos, compartiendo con los que tienen hambre. Traducción de Zulma M. Corchado de Gabaldá. Mateo 25, 35, 37, 40. Porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Has oído a alguien decir, espera un minuto? Es verdad que a veces un minuto puede parecer mucho tiempo. Otras veces un minuto parece pasar muy rápido. En esta mañana he traído un reloj de arena. Posiblemente hayan visto uno de estos relojes. Cuando viras el reloj, la arena tarda un minuto en pasar de la parte de arriba a la de abajo. Voy a virar el reloj y deseo que en ese minuto piensen en las cosas que les gustaría comer. ¿Están listos? Bien. En sus marcas, listos, fuera. ¿Pensaron en muchos alimentos deliciosos para comer? Yo sí. Pensé en pollo frito, papas majadas con una salsita por encima, hamburguesa, hot dogs, pizza, bizcocho, galletas, mantecados, dulces, y mucho más. ¿En qué pensaron ustedes? ¿Saben que en ese minuto que estuvimos pensando en las cosas que nos gustaría comer, 17 personas en el mundo mueren de hambre? De esos 17 personas que murieron 13 eran niños y niñas como tú. Jesús estaba hablándole a un grupo de personas un día y les dijo, porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber. ¿Cuándo hicimos eso? Preguntaron. Jesús les dijo, si lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Tenemos mucho por qué ser agradecidos? ¿No es cierto? La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a compartir con aquellos que no son tan afortunados? Compartirás de lo que tienes con otros que están en necesidad. Recuerda, cuando compartes es como si estuvieras compartiendo de lo que tienes con Jesús. Señor, tú nos has dado tanto. Permite que deseemos compartir lo que tenemos con otros en necesidad. Amén. El fin.